El incendio del bus de la empresa Sagi en Fiori ha englutado a varias familias de Lambayeque, como esta en el caserío espinal del distrito de Yotún. Y es que la familia Olivos y Pión ha perdido a seis de sus integrantes y en esos momentos no hay consuelo para tanto dolor. Fueron a un matrimonio familiar y al regresar se encontraron con la muerte, de una de las maneras más trágicas. Me han pasado bien, dice Bonita, han estado. Yo ayer de las cuatro y media, por ahí, que le llamo a mi suegro. No te preocupes, hija, dice, estamos alizados para salir ya. Le digo, pájame con mi hija. Y él lo llama, Rosita, te llama tu mamá, le dice. Y mi hermana nos llama, que llorando, ¿no? Y lo contesta mi esposa, diciéndole que el carro que estaban ahí es para que vean. Se acababa de incendiar. Parte de la familia aquí en Chiclayo también llora por la pérdida de sus seres queridos. La única personita que nos alegraba con la casa. De las ocho personas que fueron a Lima de esta familia, solo dos sobrevivieron. Las fotografías en estos momentos solo servirán para recordar y preguntarse cada vez por qué tanta desgracia para una sola familia.